Yo, yo, ah, yeah, ah Hay muchos buitres en el cable Impacientes a la espera que revale y caiga Le di las gracias a mis padres por hacerme A mis abuelos por criarme como Dios manda Calla, no sabes nada Hablas como si supieras todo y ahí es donde fallas Malas influencias, malas circunstancias Por la cuerda floja en busca de una estancia nueva Mi infancia es el origen de problemas Y eso ni siquiera lo borra la borrachera Apenas quedaba amor Pero ese poco se quedó con la barra de esperanza casi llena Y pena por los que llegan y se van Por los que quieren estar y no están A mi vera, por ahora la forma de sentir es esta Es complicado dejar a un lado lo que nos afecta Y ahora que vuelvo a hacer que en un día soñé Todo me va deprisa Yo caminaba deprisa Yo caminaba deprisa Yo caminaba deprisa Y juro que no volveré a mirar atrás Solo quedaron cenizas Demasiado polvo en la repisa Inevitable como el roto en mi camisa de lunares Mis andares con doce tomando fisca No me avergüenzo, tuve que aprender de brisa Emociones inestables en cada trazo de mi firma La música y yo, locura y química La vida es bella pero quién sabe vivirla Si la verdad y la mentira no sabemos distinguirla Entre el vientre y la muerte en pura adrenalina Desamor, lágrimas y heridas Llevo una marca de pastora en la familia Cuántos errores, la calle es una biblia Mis pulmones pertenecen a la industria Cicotina y alquitrán, la receta de esta furia Es la tertulia de un poeta mal parido Hablo con el corazón, castigo es mi casa Ceniza Ceniza Sólo quedaron cenizas Y ahora que vuelvo a hacer que un día soñé Como te vas deprisa Yo caminaba deprisa Yo caminaba deprisa Yo caminaba deprisa Y juro que no volveré a mirar atrás Solo quedaron cenizas Cenizas Solo quedaron cenizas Y ahora que vuelvo a ser que en un día soñé Como me daba deprisa Deprisa Yo caminaba deprisa Y juro que no volveré a mirar atrás Solo quedaron cenizas Gracias por ver el video Gracias.